Pues saludos a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, básicamente vamos a hablar del DC Fandom Este evento que hubo ayer y que tuvo un montón de trailers nuevos de películas de DC Universe y de algunos videojuegos De los videojuegos tiene reacciones desde hace unas cuantas horas De las películas he intentado subir la reacción al trailer de Batman, pero me salta copyright durante todo el trailer Porque tiene una canción de Nirvana que suena de fondo y obviamente tiene copyright Así que básicamente este vídeo va a ser una opinión general de los trailers No hay una reacción per se, aunque los tenéis por aquí por la página, bueno por el canal de Youtube de DC Tendréis en la descripción por si queréis ver los trailers, pues el enlace para cada uno de ellos Y básicamente esto es un resumen, o una versión expandida mejor dicho, de este tweet que puse anoche, ¿vale? Comentando un poco cada uno de ellos Voy a basarme en esto de aquí y expandir un poco o extender un poco mis pensamientos al respecto de cada uno de ellos El por qué esto y por qué aquello otro Resumen rápido, The Batman, brutal Voy a poner el trailer de fondo, va a verse muy pequeñito, pero bueno Podéis imaginar el resto, está silenciado porque si no el copyright salta Pero resumen rápido, The Batman Película que yo francamente tenía bastante confianza en ella Matt Reeves es un muy buen director Hizo Cloverfield, hizo las películas de los simios que son muy buenas Robert Pattinson, actorazo Muy muy buen actor, que ha hecho películas como High Life, como La ciudad perdida de Zeta, como El Faro, entre tantas otras Y es un tío con un gran registro dramático y un gran registro Muchísimos tipos de papeles diferentes Cosmópolis también está muy bien Maps to the Stars, en fin, un muy buen actor Y por qué no iba a ser un buen Batman O sea que obviamente ya veremos cómo va la cosa Este trailer tiene dos cosas que me gustan muchísimo Primero el tono, tiene un tono súper siniestro, oscuro El villano parece ser, entre otros, Enigma Además de El Pinguno que está confirmado Pero además tiene un tono que lo acerca mucho a películas como Seven de David Fincher De hecho he visto por ahí unos cuantos tweets Comparando algunos planos de la película con Seven Que me parece una obra maestra Una de las mejores películas de la historia de todos los tiempos, para mí por lo menos Y aquí tenemos la primera versión El primer acercamiento a este Batman en su segundo año Interpretado por Robert Pattinson Muy, muy, muy buena pinta También sale Catwoman en la película Matt Reeves, como digo, es un director Del que yo personalmente me fío Sin ningún tipo de miedo O sea, me fío muy, muy, muy A tope de este señor Así que por mi parte, tiene el visto bueno El trailer es brutal Es contundente, tiene una secuencia de acción Acojonantemente buena, que es esta de aquí ahora mismo Que no puedo poner en grande Y con sonido, porque lamentablemente tiene copyright Pero es una absoluta y jodida maravilla Como pega el señor Rock Patt Con este traje de Batman La verdad, gratamente No he sido sorprendido porque esperaba esto Y de hecho cuando lo vi ayer fue en plan Es que es brutal Es jodidamente brutal Tiene una pinta Incre-fucking-ible Ojalá está a la altura del hype que ha generado el teaser Pero recordemos que ya cuando Joaquin Phoenix, por ejemplo Fue elegido como Joker Hubo críticas Cuando se eligió a Heath Ledger Hubo críticas Y así con todo, ¿vale? Así que veremos si este señor Nos convence Dijeron, por cierto, que la película está Rodada un 33% O sea, que con el tema del confinamiento El COVID y demás No han podido avanzar mucho en ella Supuestamente será en 2021 Veremos si lo consiguen o no Pero, por lo menos por mi parte Tienen la entrada 100% asegurada Segundo tráiler Del DC fandom Básicamente Wonder Woman Sinceramente creo que es sin más No pinta mal la película Voy a ponerla de fondo una vez más Pero tampoco es una película Que personalmente me apasione ¿Vale? La primera está bien Me parece las mejores de DC La verdad El gran giro O la gran novedad de esta Es que sale Chita Que es un personaje Que es el villano principal Digamos, de Wonder Woman Y además interpreta a Kirsten Wick Que me parece una actriz Que aparte de ser muy mona Me parece muy simpática Hace películas Bueno, ha hecho películas cómicas Muy buenas y demás Y bueno Veremos un poco el registro Que tal le funciona No es una película Que crea que tiene una pinta espectacular Pero todo ese rollo ochentero De ambientarse en el 84 Concretamente Ese rollo de revisionismo cómico De la época Y adaptarlo al contexto De los superhéroes Puede funcionar muy bien Gal Gadot Como siempre Pues hermosísima Chris Pine Pues también un tío De gran porte Pues bueno Veremos un poco la película Que tal está El trailer como tal Pues bueno Sin más No le tengo un gran hype A la película Aunque Tengo ganas de ver A Kristen Wiig Pegando hostias En el trailer Sale ya transformada en Cheetah La versión furra Con todo básicamente Sin ser Versión humana Y bueno Lo dicho No pinta mal Tampoco me pinta Espectacularmente bien Por eso Pues sin más El trailer como tal No voy a ponerlo entero Como digo Si queréis ver los trailers enteros Los tendréis en la descripción De este vídeo Y vamos con el siguiente Valer rápido Black Adam Un mierdote ¿Por qué digo que es un mierdote? Porque básicamente El teaser de Black Adam Es un teaser No tiene nada de A veces no tiene nada de gameplay No tiene nada de cinemáticas Son unas cuantas Ilustraciones Que cobran vida Un motion comic Básicamente En el cual empieza Pues Ya veis Parece una cinemática De Mortal Kombat 9 O algo así De la Play 2 O sea No sé por qué Debería juzgar esto como tal No me acaba de apasionar Sin más No me genera hype No me genera ningún tipo de interés Y eso que The Rock Es un actor Que me cae muy guay O sea yo las películas de The Rock Las veo Me paso muy bien Viendo esas películas Incluso películas como Rampage Que son malillas No sé Tiene algo este tío Que tiene carisma Por un punto de vista Pues en este teaser Pues sinceramente Una mierda de teaser No me acaba de De interesar Si fuera fan Si fuera fan de Quizá de este universo Pues lo sería Pero a priori Sin más La verdad Next Escuadrón Suicida Suicide Squad Como digo Prometedora Porque James Gunn Mola muchísimo Y ha salido Un pequeño avance Han salido dos De hecho En el cual Básicamente aquí no está Mira estaba aquí De hecho Exactamente Que es una feature ¿Qué significa esto? Pues que sale Parte del reparto Algunas secuencias Detrás de las cámaras Parte del equipo de maquillaje Hablando un poco Sobre la película Sobre qué están haciendo Cuál es el objetivo Con ella Comenta por ejemplo James Gunn Que es la película En la que más Loco se ha vuelto En la que menos Digamos Ha sido atado Al material original Y se ha llevado Por el cabello que ha querido Y pinta bien O sea pinta bien En el sentido En el que no vemos Un trailer per se Pero es que James Gunn Es un tío Como digo Que tiene capacidad Para hacer algo Muy interesante Después de Guardia de la Galaxia Creo que todo el mundo Confía en este hombre Y bueno Recupera algunos De los personajes Más interesantes De Escuadra de Suicida De David Ayer Tanto Harley Quinn Marco Torobi Como el Capitán Boomerang O sea que básicamente Lo que era rescatable De aquella Aquí vuelve a estar Veremos un poco Qué tal sale Este soft reboot Y de momento No tengo muchísimo hype Pero tengo mucha curiosidad ¿Vale? Ahí está John Cena Tengo bastante Bastante curiosidad Porque este tío Como digo Tiene talento Tiene capacidad Para hacer algo interesante Y creo que no va a decepcionar A nadie A diferencia De la versión anterior Cuyas mejores partes Eran las de Harley Quinn Y Joker Y salían Tres minutos De todo el resto De la película Así que Bastantes ganas De ver un poquito Lo demás De Snyder Cut Zack No la cagues Esto es Creo El deseo De todo el mundo Con respecto A Snyder Cut No tan cacareado Durante años Que si Josh Wedding Hizo un desastre Que si esta Va a ser la película Definitiva Que si Por fin Va a poder hacer La obra magna Que le negaron ¿No? Cuando tuvo que retirarse La producción Por el tema Del suicidio De su hija Veremos De momento El teaser Que han enseñado Tampoco es especialmente Especialmente Revelador De hecho Hay un montón De secuencias Se puede buscar perfectamente El trailer Hay un montón De secuencias En las cuales Se ven Pues planos Muy muy llamativos Pero tampoco Es aquello que digas tú Wow ¿Sabes? No es aquello que digas tú Increíble Me ha volado la cabeza Únicamente son planos Que están muy bien dirigidos Como siempre con Snyder Una de las grandes Razones de ser ¿No? De Snyder como director Es el esteticismo Es capaz de hacer planos Muy muy llamativos Recargados Muy comiqueros ¿No? Como hizo con 300 Watchmen Etcétera Etcétera Pero Lo importante Si es capaz de Darles Una profundidad O un objetivo Más allá de ser Simplemente Bonitos La película Tiene cosas que pinta muy bien Va a durar Quería haber leído ayer Que dura 4 horas Y que va a salir En HBO Max Está confirmado Y que va a ser una especie de serie O sea que van a ser como 4 episodios De una hora cada uno En lugar de una película De 4 horas Lo cual me parece bien Me parece una decisión correcta Porque habrá mucha gente Que no sea capaz de ver Una película de 4 horas Pero sí puede ver 4 episodios De una hora cada uno Es lo mismo Es lo mismo pero distinto ¿Me entendéis? ¿No? Así que veremos Tengo ganas de verla Tengo ganas de verla La verdad es que sí ¿Por qué negar La realidad? La de Dios Wedon Sinceramente No me desagradó del todo No es una gran película De hecho es un desastre Pero tiene cositas que Bueno Me entretuvieron bastante Así que Veremos Este Snyder Cut ¿Qué tal sale? Este era en 2021 Obviamente La veré Y ya os contaré ¿Qué tal está? Y básicamente Son las películas O los trailers Teasers De las 5 películas Que se mostraron Ayer En el DC Fandom Aparte de esto Hubo Un par de videojuegos El God and Knights Y el Suicide Squad Kill De Justice League Ya comenté un poco Que me parece cada uno de ellos En las reacciones Como tal Pero aprovechando que tenemos El Snyder Cut De fondo Resumen rápido El God and Knights Quiero que tiene potencial Warner Bros. Montreal Me gusta como estudio Me gustó mucho Batman Arkham Origin En este caso parece que vas con Dos personajes Hay modo cooperativo Modo single player Me gusta mucho Como se ve visualmente A nivel de iluminación Y estética Aunque le falta muchísimo pulido A nivel de friend rate Y demás Sale en 2021 Tiene una pinta Así que Bien El Suicide Squad Sinceramente No me gusta No me gusta Nada ¿Vale? Y cuando digo nada Es nada Es injusto Porque no se ha visto Prácticamente nada Pero va a ser un multiplayer Con shooter Y suena mucho a Destiny O algo parecido Así que básicamente Este es mi resumen Del DC fandom Francamente De Batman Pinta Absoluta E increíblemente bien El resto Pues o pintan Correctamente O me O sin más ¿Vale? Pero la que mejor me pinta Es indudablemente Esta de Batman Con Robert Pattinson Como Batman Y que tiene una pinta Absolutamente Acojonante ¿Vale? Ya voy diciéndolo Meses Incluso Creo que hizo un vídeo Hablando de por qué Robert Pattinson No es un mal actor Para Batman ¿Vale? De hecho Creo que puedo buscar El vídeo Porque creo que hizo un vídeo Hablando al respecto De esto ¿Vale? Robert Pattinson Creo que hizo un vídeo Al respecto Ahí está En este vídeo comento Por qué creo que No es un mal Batman O por qué creo que No sería un mal Batman Porque el tío Lleva muchísimo tiempo Haciendo grandes películas Hablé en este vídeo Sobre Half Life Bueno High Life No Half Life Hablando sobre el papelazo Que se marca ¿Vale? Un papelazo Cojonantemente bueno Y de verdad Este tío tiene talento Tiene capacidad Y realmente La película puede ser Muy Pero que muy buena Así que si os no me río más Dejo por aquí el vídeo Espero que os haya parecido interesante Dejadme en los comentarios Que os parece cada uno De los trailers ¿Vale? Por el orden que yo he comentado Por ejemplo Batman Suicide Squad Etcétera Etcétera ¿Cuál os llamaba la atención De las 5? ¿En las Snyder Cut? Batman O lo que sea Si no os ha gustado El primer acercamiento Este Batman Si queréis que Fuera de otra manera Y Por supuesto Sin enredir demasiado más Suscribiros al canal ¿Vale? Dadle a la campanita Toda esa mierda Que siempre se suele decir Porque estamos muy cerca De los 100.000 Quedan nada Quedan 2.100 Y estoy bastante Bastante ilusionado Chicos Nos vemos mañana Con más Y por cierto El miércoles Crítica de TNT En el canal Y el viernes Si nada lo impide Porque ha salido un trailer Nuevo de Los nuevos mutantes Que tiene una pinta horrible Pero quiero ver en el cine Pues si nada lo impide El viernes Ir a ver al cine Nuevos mutantes New Mutants Y vamos a ver Que tal está esto Miedo me da Miedo me da Chicos Hasta luego ¿Vale?